Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES Imagino que vendréis del vídeo Nokia 3 Ahora voy a hablar del Nokia 5 Que presentaron en el Mobile World Congress Estuvimos quedando un poquito, viendo sus especificaciones Y como funcionaba en la primera toma de contacto Aquí os dejo la etiqueta para el Nokia 3 Por si no lo habéis visto, si no lo habéis visto Y ahora sí vamos a hablar del Nokia 5 Pues el Nokia 5 con respecto al Nokia 3 Es un poquito más grande, tiene 5,2 pulgas de pantalla Cambiamos de procesador El procesador ahora sería el Snapdragon 430 Con 2 GB de RAM también Y también cambiamos un poquito el material El material la otra vez era marco de aluminio Y para la tercera era de policarbonato Ahora es todo un cuerpo de aluminio en una sola pieza Fabricado en una sola pieza sin ninguna unión Ya lo comenta Nokia que es un teléfono Que está fabricado con aluminio un poquito especial En una sola fabricación De hecho hay un vídeo específico de como se fabrica En Nokia Mantenemos resolución HD Eso quiere decir que la batería también va a durar un poquito más Porque subimos batería En vez de ser 2650 mAh Tenemos 3000 mAh de batería Le incluimos sensor de guardas tilares También para tener un sensor para desbloquear el teléfono Y también tiene Android puro Pero esta vez en vez de la versión 7.0 La versión que viene era 7.1.1 O sea la última versión que tiene Android Nougat Y Nokia dice que va a tener actuaciones regulares También viene con Google Assistant O sea que tenemos la de asistente Y es el teléfono realmente que más me gustó de los tres Ahora os comentaré el Nokia 6 Pero a mi el teléfono que más me gustó de los tres Es este el Nokia 5 Por el tema de tamaño Y por el tema de materiales Como que me gustó un poquito más el diseño Que el Nokia 6 En Google es un teléfono que va a valer unos 189 euros Yo creo que es un precio que está bastante bien Ha valado por la marca Nokia Con Android puro Una cámara de 13 megapíxeles Sesor de guardas tilares La verdad es que está bastante bien Para lo que yo Lo poco que yo lo puedo tocar allí Es un teléfono que yo La verdad es que también me compraría Porque es un teléfono que me gusta bastante De hecho de los tres Si me compraría uno Me compraría este El de 5 pulgadas Y ahora ya voy a dar mi opinión Sobre el Nokia 6 Que lo veréis en el siguiente vídeo Esto ha sido todo por el vídeo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis darle un me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao